¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, Sal. Vuélvete. ¿Qué estás haciendo? ¿No pensarás pegarme? Calla y date la vuelta, ¿quieres? Oye, siento lo de Baby. Yo no sabía que era... ¡Ya basta, Mike! Mira esto. Es esa cosa. Es esa cosa que te decía con la que habían envuelto a Joe Lombardo. ¿De dónde la has sacado? De ese jeep que hay ahí. Es el jeep de McRib. ¿Quién es McRib? Bob McRib. Esta noche estaba aquí con nosotros. Esas son sus gafas. Le han cazado. Ha muerto. Comisaría de Kresenkov. Mooney al habla. Escuche, vengan de prisa. Estamos seguros. Oiga, tranquilícese. No la entiendo. Payasos. Un grupo de payasos. Junto a la casa de mi amiga lo están haciendo todos. Payasos, ¿eh? Así que están frente a su puerta. Sí, ahora están frente a mi puerta. Bien, ¿con quién hablo? ¿Por qué no vienen hacia aquí? Malditos críos y sus chorradas. Pequeños cabrones. Los mataré a todos. Su papá los envía a la escuela de moda para que la policía tenga que hacerse cargo de esos gilipollas. Comisaría, Mooney al habla, ¿sí? ¿Kart? Creo que se complican las cosas por aquí. Un momento. Fienes también el señor Myers. Comisaría, Mooney al habla. ¿Qué? Los payasos se han llevado a mi mujer metida en una especie de globo. Se llevaron a su mujer en un globo. Usted no necesita a la policía, sino a un psiquiatra. ¿Señor Myers? ¿Los hermanos Terensi tienen así a toda la ciudad? Que se vayan al diablo. Si quieren jugar, se han equivocado de compañero.